Noticias del Táchira Hoy estamos en un día extraordinario, un día para la gloria del Táchira por los 55 años de su aniversario. Pero yo diría más, porque la Contraloría del Estado Táchira, gracias a ustedes, la Contraloría no la hacen las leyes, los estados no la hacen las constituciones, la gobernación no la hacen las leyes ni los decretos ni tampoco la votación, la hacen los pueblos, la hacen la gente. Y por eso es que el doctor Manuel Galindo empezó a hablar sobre el Estado. Yo le decía a Sara Parra, debe ser que el doctor escuchó el estudio que yo estaba hablando en el aniversario del Día del Juez y de la Jueza, y le hablé del Estado. Tenemos que empezar nosotros a revisar el rol que cumplimos en cada circunstancia. Pero hay un rol importante que ustedes tienen constitucional, que es el de funcionaria y funcionario de Estado. Ustedes no son funcionarios de gobierno, ustedes son de Estado. La máxima responsabilidad funcional que tiene cualquier persona. Y más ahora, que están cabalgando sobre el Consejo Moral Republicano. Y más, yo vengo aquí a agradecerles a ustedes, porque yo tengo temor a esto que está aquí. Si un gobernante de cualquier nivel de gobierno, de votación popular, no tiene miedo a esta Constitución, a las leyes y a las autoridades, no puede ser un miembro del Estado en funciones de gobierno. Yo le tengo miedo a esto. Y cuando hay miedo y respeto, yo le tengo respeto, miedo a la Contraloría General del Estado Táchira. ¿Pero por qué miedo? Porque ustedes cada día me orientan, me educan. Entre más presión exista de la Contraloría, en lo que estamos en cargo de gobierno, nos están ayudando más. No es ser amigo o amiga de él, los miembros de la Contraloría. No. La amistad crece cuando hay respeto, cuando hay eficiencia, eficacia, como yo le adoptara Omayla de León de Prato. Yo todos ustedes les estaba viendo, les miraba a ustedes. Y ustedes son árbitros en los asuntos del Estado.